¿Y cómo te he tratado, Jordi? Escuchen esto, gente. ¿Y cómo te he tratado, Jordi? ¿Te traté mal? Presten atención a esto, gente. No, yo no sé Marihuana, yo tengo esto en el cariño, yo estoy aquí con los kilos. Ay, 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 oye. Está tranquilo, espera, está mal. Escuchen, rieguen todo. Mira, esta canción es hindo internacional, vamos a brindar por lo que son puros. Si tú quieres, tú me entiendes que yo lo que soy es un goceador de abajo. Y si tú quieres, me coge odio. Pero si tú quieres, dame amor. Tú eres que sabes, ¿verdad? Estos brindes por lo que son puros, niños. Lo que sea lo que tú digas, eso es. Dios te bendiga. Señores, ustedes escucharon, esto es otro día. Están comenzando a salir los inconvenientes de varias discotecas que han pasado de Rochi RD. Lo que pasa es que la de Jarabacoa es la que está viral en las redes sociales por lo que pasó. Pero es para que ustedes vayan entendiendo el formato de este muchacho. Mire, esto fue otro día. Están comenzando a circular. Bueno, y reitero, los videos están saliendo que no es primera vez lo que pasa a lo de Rochi. Mira cómo Rochi le tiene que decir a esta persona que usted ve aquí que lo acompañaba en este party. Este es otro día. Este no es el día de Jarabacoa para que estemos todos claros. Te lo voy a explicar de manera cronológica. Miren esto. Chequeate lo que Rochi le dice aquí. Pero fíjate que Rochi en todo momento se mantiene tratando de buscar un bajadero. Para que sepa. Él primero monta la pila. Cuando la gente se quilla que quiere remeter contra él, los seguridades de Rochi tratan o los que andan con Rochi tratan como tú me entiendes. Entonces Rochi, hey, espérate, tranquilo. Tú me entiendes. Fíjense bien porque hay otro video que se lo voy a mostrar a continuación. Miren, miren esto. Vamos a darle un poquito más para atrás. Escucha. No, no, no. Vamos a ponerlo aquí. Chequeen esto. Lo empujó. Chequeate. ¿Viste cómo lo dijo? Mira cómo Rochi le dijo está tranquilo, déjame darle la luz, está tranquilo, espérate porque ya esta persona venía para encima. A ver, venía mirando a ver que lo que está pasando es para irse de arriba. ¿Me entiendes? Mira, mira. Miren lo de nuevo. No, Dios. 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 Tú me estás entendiendo, Miren. Está tranquilo. Está tranquilo. O sea, ahí se ve Rochi evitando, siempre evitando, cuando las personas que lo rodean a él y andan con él en los parties quieren como cogerse la demanda de una vez que es lo que está pasando y quieren como brincarle arriba de una vez como los pitbulls a la gente, a él ahí entonces él sirve de mediador. Está tranquilo, espérate, déjame darle la luz. Entonces, miren, ese otro día para que ustedes vayan entendiendo y para que entiendan el consejo que yo le di en videos anteriores a Rochi RD que esto, en vez de sumarle a él como que les resta todas estas personas encima de la tarima. Miren este otro video. Vamos a ver esto. Check. Óyeme, riega esto al mundo. Esto está comenzando a circular ahora. Lo que pasa es que Jarabacoa fue el detonante, pero siempre, en todos los paris de Rochi, siempre ha sucedido por lo que vemos. Miren esto. Miren esto. Déjame mutearle un poco la música por el copyright, pero miren las acciones. Presten atención a las acciones y rieguen esto al mundo. Miren, miren. Chequeate, mira, el pana está grabando. Rochi le dame un permiso que el fanático me está pasando una botella. Déjame botarla porque es el show. Rochi tiene un personaje en la tarima. Miren, el fanático es que le pasa la botella a Rochi, ¿verdad? Pam, 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 botando la bebida porque es lo que él quiere para grabarlo, para el fanático. Oye, qué pendejada, mira. Da nueve mil y diez mil pesos por una botella para que Rochi diga la botella en la tarima. Pero miren esto, presten atención y mira, pam, la rompió Rochi ahí. Mira ahí, chequea. Que que, mira, mira, miren, miren este, miren este. Guau, lo jaló, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste que no es? ¿Viste que te estoy diciendo lo que es? Vamos a darle para atrás de nuevo. Venga, míralo ahí. Pam, chequeate el pan. Miren, miren este pan, miren. miren. Miren, ¿viste? ¿Viste? Mira Rochi, güey, ¿qué fue? Espérate, dale banda. ¿Viste que Rochi siempre ha sido como el mediador? Mi hermano. Mira, 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 míralo ahí. Chanceamelo el loco, que el loco es violenta. Quizá yo reciba un disparo mañana por esta persona, porque yo sé quién es esta persona, ¿me entiende? Pero es un consejo que le estoy dando al artista urbano, Rochi RD y sus abogados, Martín Ebrito, que yo te considero que tú eres serio, punto music, tú eres serio también. Traten de hablar con ese muchacho, no hay necesidad, mi hermano. Miren esto, vamos a ponérselo de nuevo. Esto no fue en Jarabacoa, estos son otros parties que siempre ha pasado lo mismo, siempre. Vamos de nuevo, miren. Miren, miren, miren. Pam, tira la botella al cuello. Miren cómo viene la persona, miren, chequen, de la nada, miren, miren, mirenlo aquí. Pam, un manotazo de una vez. Viene Rochi, wey, qué fue, dale banda, espérate, tú me entiendes. Mirenlo aquí. Viste. Miren, entonces le dice el fanático, chanceame el loco, que el loco es violento. Ay, Dios mío, gente, no es primera vez que pasa esto. Pero Rochi siempre se ha visto como un mediador. Espérate, tranquilo, déjame a mí, tranquilo. O sea, mi hermano, ¿y cómo Rochi se concentra en dar un show cuando tiene que controlar su propia gente y tiene que controlar el público? No sé si ustedes me están entendiendo los guaguaguas, los fanáticos, que es un consejo, mi hermano. Como dije, ahorita recibo un disparo a ti ahorita fácilmente porque hace que se llame el pana. Ahorita recibo un disparo y ya nadie sabe quién me dispara. Pero tengo que decirle el consejo a Rochi, tienen que estarse tranquilos esos panas. Si usted quiere andar con Rochi, quédese allá atrás donde está allá, mira, donde está la pantalla allá atrás. No se meta con la gente, mi hermano, porque Rochi lo que está cantando, la gente está pagando para ver a Rochi, la gente quiere que Rochi lo toque, la gente quiere curarse con Rochi. Pero miren, estación nuevamente por última vez. Es para que ustedes rieguen esto al mundo, miren, miren. Sí, miren. Güey, ¿qué fue? Dale banda. ¿Qué estoy diciéndome, hermano? Pero, así es la vida. El día que se coge una vuelta real, tú ves, ya va a haber problemas. Esto no es primera vez que sucede. Hay que felicitar al artista, Rochi RD tiene, no sé, algo tan grande que él, no sé cómo su capacidad le da para subirse en primer lugar a las 3, a las 4 de la mañana, madrugando, a subirse a una tarima. Para entonces bregar con su combo atrás, que el combo no vaya por un huevo, ni que darle un fanático. Entonces, controlar el fanático. Rochi, te admiro, mi hermano, si tuviera una gorra me la quitara ahora mismo, me quitaron un sombrero ahora mismo si tuviera un gorro. Para que sepa. Te admiro, Rochi. Tienes que controlar el combo atrás, que no vayan a poner un huevo, como lo pusieron allá en Jarabacoa. Que ya, ya para finalizar, vamos a leerle aquí lo que dice la Fiscalía de la Vega. Aquí está. La Procuradora Fiscal titular de la Vega, Aura Luz García, aclaró que el cantante Adderlin Ramírez Oviedo, conocido como Rochi RD, no tiene orden de arresto en su contra. Tras un tiroteo que ocurrió en una discoteca en Jarabacoa, donde daba una presentación. Dice, ayer vi que salió en los medios de comunicación que había una orden de arresto, pero hasta el momento esa orden no existe, señaló la Fiscal titular de la Vega. Dijo que actualmente estamos investigando, estamos en la fase de análisis de las evidencias que se han recolectado, básicamente, los videos para verificar quiénes eran las personas que portaban las armas de fuego. Mírenlo ahí. Y uno del equipo de trabajo de Rochi portaba una, que como quiera, Rochi va a tener que entregar a uno de los suyos, ¿me entiendes? Con el dolor de su alma, va a tener que entregar a uno de tus hijos, Rochi. Pero ya no tengo nada en contra de la gente de Rochi, para que no vayan por ahí, vuelvo y reitero, porque la gente no le gusta que le digan las cosas como son, mi hermano, pero es un consejo para ustedes mismos, Martín Ebrito, te va a ver muy feo más adelante, defendiendo lo indefendible, ¿me entiendes? El mismo punto music, ustedes son hombres serios, que han tratado de darle un cambio al artista urbano Rochi RD, pero que si él no pone de su parte él, que es básicamente el dueño de su carrera, por más manejo que él tenga, de que punto music, que André Toribio, que Martín Ebrito, no, 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 nadie va a querer su mejor versión que la misma persona, señor, el artista Rochi RD, pero no, Rochi prefiere estar como un kraken, como un pulpo, no, 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 agarrando aquí, calmando aquí, entonces, ese tipo tiene una capacidad, mi hermano, eh, por no decirle, fulano, no me acompañe más, porque como son gente de la calle, entonces ya Rochi está, lamentablemente, ese tipo, mi hermano, por sumir más gente, responsablemente lo estoy diciendo yo, así que comenten aquí debajo, rieguen esto el mundo, da pena, un muchacho joven con un futuro brillante, que se le acabe su carrera por algo que podría pasar más adelante, estos son los trailers, lo de Jarabacoa, eso fue un trailer, para lo que viene, si esto sigue así, como yo lo estoy viendo, y como se lo acabo de mostrar, estos son los trailers, cierren todo.